Y en Alcoy, en Alicante, se ha celebrado la cabalgata más antigua de toda España, en la que los más pequeños han sido de los primeros en recibir un regalo. ¿Es así, Arantxa Torres? Sí, así es. Bueno, como veis, en estos momentos está pasando una comitiva, una banda de música que se está mezclando en esta cabalgata, como decís, la más antigua de España, donde la música de la comunidad valenciana tiene mucha presencia. Pero también, como decís aquí, 400 negre de sopajes reales se encargan de llevar a casa, a cada casa, niño o por niño, de manera personalizada, sus regalos, una tradición que se repite año tras año aquí en Alcoy, una cabalgata con más de 100 años de tradición. Un espectáculo que se sigue celebrando y en el que han participado más de 1.500 personas. La tradición de la música se mezcla con la magia que se traduce en regalos, unos regalos que muchos niños han recibido aquí en Alcoy y han tenido la suerte de recibirlos antes de dormirse. No hay tiempo que perder. Escalera a mano, los negre de sopajes reales buscan la casa de cada niño, trepan hasta ella y le dan sus regalos. A ver, Martina. ¿Qué has pedido Martina? Un carro gemelar. ¡Pare! ¡Un carro gemelar! Hay muchos regalos y poquito carbón. Cientos de escaleras se cruzan al paso de sus majestades que coinciden en que este ha sido un buen año. Bastante bien, pero aún pueden mejorar. He sacado buenas notas y hago caso a mis padres. Regular. Que no se ha portado tan bien, no. No se ha portado tan bien. Comparar una tablet no lo sé. No lo sé. En Alcoy los regalos llegan pronto, aunque lo más importante es que cada año lleguen. Eso es buena señal.